17.07 kilómetros todo el corredor de la 68, nueve tramos, cuando llegamos casi todos con reprogramaciones, casi todos efectivamente con prórrogas, eso quiere decir algunos retrasos. Algunos retrasos, eso es lo que se sigue evidenciando en la troncal de la avenida 68. Como fue estructurada la construcción y la contratación de esta vía, fue hecha para que no colapsara su movilidad a lo largo del corredor, sino que se fuera construyendo por tramos, razón por la cual los bogotanos empezaremos a ver que se entregan fragmentos de la obra a partir de 2025, 2026, pero que no tendremos en funcionamiento con Transmilenio hasta el año 2028. Esta obra se está construyendo entre Venecia y la calle 100, el tramo 1 que va desde la autopista sur hasta la calle 18 sur y el tramo 6 que va desde la calle 46 hasta la calle 66 están entre los más críticos. Especialmente el grupo 6 que ya incluso tuvo una sanción multimillonaria y a pesar de esto no se ven avances en las obras. El grupo 6 es el que queda al costado del parque Simón Bolívar que debería ir por el 50% y difícilmente llega al 30% de avance. El tramo 6 es el que menor porcentaje de avance registra de todos los nueve tramos con un 36,10%. Además ya cuenta con dos sanciones al contratista. En este momento seguimos trabajando con el consorcio para revisar si efectivamente hay un CC del contrato o revisamos temas más administrativos con caducidades o lo que tengamos efectivamente desde el IDU en temas necesarios y jurídicos. En este momento tenemos el plan de contingencia activado. Mientras que el consorcio del tramo 1 está pidiendo una prórroga de más de un año. Según el director del IDU este tramo debería ir en un 80% y el registro actual es del 44,79%. Es importante que tanto la interventoría como las demás entidades que intervienen en el control de estas obras conlleven a que los contratistas sean muy cumplidos en sus tiempos de entrega. Todos los retrasos que se puedan presentar afectan la movilidad, afectan la planificación además integral de las obras que se están realizando de manera paralela en la ciudad. La troncal de la avenida 68 con una inversión total de 2,77 billones de pesos debería entregarse el año entrante. Pero como va la ejecución de las obras, la entrega de todo el corredor tardaría dos años más de lo previsto. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!